Familia y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subespacio, reflexionando con la palabra de Dios y guerreros de fe, y cómo no, ¿verdad? Reflexionar a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, la bienaventurada siempre Virgen María. Ya estamos a domingo 21 de junio del 2020, el tiempo ordinario de la Iglesia Católica, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, lectura del libro de Jeremías, capítulos 20, versículos 10 al 13. Dijo Jeremías, oía el cuchicheo de la gente, cerco del terror, a denunciarlo, a denunciarlo. Mis amigos espiaban mi traspié, a ver si se deja seducir, lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no vencerán. Sentirán la confusión de su fracaso, un sonrojo entero e inolvidable. Señor todopoderoso, examinador justo, que ves las entrañas y el corazón que yo vea como tomás, Tomás venganza de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró al pobre del poder de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 68 Que me escuche tu gran bondad, Señor. Segunda lectura, lectura de los romanos, capítulo 5, versículos 12 al 15. Hermanos, así como por un hombre penetró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad. Ya que todos pecaron, antes de llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Pero como no había ley, el pecado no se tenía en cuenta. Con toda la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado, imitado la desobediencia de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron todos, muchos más abundantes se ofrecerán a todos el favor y el don de Dios, por el favor de un solo hombre, Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulos 10, versículos del 26 al 33. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, no tengan miedo a los hombres, porque no hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. No se venden dos gorriones por pocas monedas, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante la gente, yo lo reconoceré ante mi Padre del Cielo. Pero al que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amigos. Nuevamente, pues, Dios nos sigue hablando a través de su bendita palabra, ¿no? Dios nos está hablando hoy en día. Y vamos a ir un poco a las lecturas del profeta Jeremías. Esa denuncia, ¿no? Esa denuncia que también le están haciendo, pues, a él. ¿Por qué esa denuncia? Porque Jeremías era un profeta que predicaba el Evangelio anunciando y denunciando. Y aquí nos está narrando, pues, que hay un momento de la venganza, ¿no? Pero de la venganza de aquellos enemigos que se han querido, ellos, querido poner aquellos ojos, ¿no? Poner aquella mirada en Jeremías para vengarlo por todas las obras buenas que él ha hecho. Pero Jeremías hace una súplica a Dios que no se olvide, ¿no? Que no se olvide el Señor Todopoderoso, el examinador justo, que ves las entrañas y el corazón. Y le dice Jeremías que yo vea venganza de ellos porque a ti encomendé mi causa. Muchas veces nosotros estamos viviendo también una persecución de muchos enemigos, ¿no? Que simplemente por andar predicando el Evangelio se han enfatizado, se han empeñado ellos en hacerte daño. O simplemente porque te miran en un estado de vida espiritualmente bien con Dios, vamos a decir económicamente también bien. Hay personas que se han empeñado en hacerte el mal. ¿Por qué? Porque miran que la fuerza del Espíritu Santo camina sobre ti. Entonces, en ese momento tenemos que tomar nosotros como ejemplo a Jeremías y pedirle al Señor que el Señor Jesús sea el que tome control de todas esas persecuciones. El salmista nos está narrando, pues, que el Señor siempre nos escucha, ¿no? Nos escucha con su gran bondad. Por lo tanto, hay que tener esa fe, esa certeza que Él siempre nos está escuchando. Miramos la lectura, los romanos, pues, está hablando de un pecado, ¿no? Un desorden. Un desorden que ha estado desde la desobediencia de Adán, ¿no? Un desorden que muchas veces nosotros también caemos en el pecado de hacerlo. Pero que por la voluntad de Dios y la gracia de Dios, Dios siempre está allí a nuestro lado para levantarnos y darnos su mano. El evangelista San Mateo dice que no tengamos miedo, que no tengamos miedo a los que puedan matar el cuerpo. Mejor que tengamos miedo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma mandarla al infierno. ¿A quién se refiere? Pues, lógicamente, se refiere a Satanás, a Satán, el diablo, el que vino a robar, matar y destruir. A ese sí le tenemos que tener miedo porque ese sí nos va a mandar al fuego eterno. Muchas veces, quizás hoy en día, se nos ha olvidado que las fuerzas espirituales del maligno siempre están rondando a nuestro alrededor. Y quizás hoy estamos pasando un momento de dificultad, de prueba. Quizás muchas personas nos hemos alejado de la oración, nos hemos dejado de estar esa conexión, ese diálogo con Dios. Muchas personas dicen que nos hemos alejado, quizás ponen un pretexto. Yo le llamo un pretexto porque las iglesias están cerradas. Y yo te voy a dar un consejo. Dice la bendita palabra de Dios. Dice que ahí en tu casa cierra la puerta en tus aposentos. Y si oras a tu padre, tu padre que lo ve en lo secreto, él estará mirando tu oración. Por lo tanto, familia, no tenemos que poner pretextos de que porque estamos alejados de las parroquias o de las iglesias, como tú les quieras llamar. Dios está donde tú le clames a él, en tu hogar, en tu trabajo, donde tú hagas un espacio para estar en ese diálogo con el Señor. El Señor Jesús va a estar contestando a ese clamor que tú le estás pidiendo. Así que yo te invito a que dejemos, dejemos de pensar tanto en lo que va a pasar con nosotros y que nos entreguemos más en nuestra vida espiritual al Señor. En que le entreguemos nuestro corazón, que ya no sigamos como los impíos, no los pecadores, que siempre vivían haciendo lo mismo. Que seamos nuevas personas, recordemos que Dios en su bondad siempre va a estar para llevarnos de su mano. Pero que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo, sino que tengamos más bien esa fe y esa confianza puesta en el Señor Jesús. Así que familia y amigos, Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que sigamos siempre perseverando en el camino del Señor y que esta reflexión sea para tu edificación. Y comparte este video para que juntos podamos llevar el evangelio a través de nuestras redes sociales. En YouTube como Edgar Florian, en Facebook tenemos una página que se llama Jutiapa Mano Amiga, donde usted puede entrar, visitarnos y mirar lo que estamos realizando para la honra y gloria del Señor. Y le deseo de todo corazón que tengan un feliz día domingo. Bendiciones.